Oigan, hoy me da mucha risa porque yo me afeito y parezco una persona completamente diferente, ¿no? Aparte de eso, hace como tres meses no me afeitaba y vean, me corté por acá. Hola a todos, mi nombre es Felipe Zuluaga y bienvenidos a un nuevo video. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de muchas preguntas que ustedes me hicieron a través de la cuenta de Instagram, por si no me siguen aparece como felipezuluaga7 y me propuse en responder la mayor cantidad de preguntas que pueda. La verdad, de pronto va a ser un poco difícil, entonces voy a escoger solamente las que más repitieron y las que ya haya respondido antes, pues no las voy a responder. Ahorita les muestro la cantidad de preguntas que hicieron, muchísimas gracias por toda su participación. Hay preguntas muy chéveres, hay otras que no tanto, pero voy a responderlas, voy a responderlas todas. Comencemos. Para comenzar, hagámoslo con esas preguntas que son bastante generales, que se repitieron mucho porque he visto que hay muchas personas nuevas acá que me siguen. Muchas gracias. Mi nombre es Andrés Felipe Zuluaga Coronel. Me gusta que me digan Felipe, no sé desde hace cuánto tiempo, creo que desde el 2012, me empecé a presentar como Felipe, por alguna extraña razón, decía que el nombre de Andrés me parecía muy serio. Tengo 26 años de edad y cumplo el 31 de enero de 1994. Estudié Administración de Nicosos Internacionales en la Universidad del Rosario aquí en Colombia y aparte de eso tengo una maestría en gerencia de la Universidad de Sydney en Australia. ¿Soy gay? No, no soy gay. Me han preguntado muchísimo esto y creo que tengo que aclararlo. De una vez por todas acá, por favor, para que dejen de preguntar eso. ¿Qué es lo que más te gusta hacer con tu familia? Oigan, a mí me encanta acostarme a ver películas con ellos. Mis sopas son bastante peliculeros, aunque a veces se quedan dormidos viendo las películas. Pero eso es un plan muy bonito que hacemos con ellos. Aunque vean que ahorita con la cuarentena empezamos a jugar juegos de mesa. Empezamos a jugar Tere Mexicano, Rubikyuu y como todas esas actividades que detienen a uno como familia mucho más unido. ¿Cómo sigue tu rodilla? Bueno, en estos momentos estoy mucho mejor. Estoy en terapia, estoy esperando a ver si Dios quiere no me toca hacer la cirugía. ¿Superhéroe favorito? A mí me encantaba Batman y me encantaba Superman. No me digas que encantan todos. ¿Por qué no estabas ejerciendo tu carrera y tu posgrado? Bueno, esta pregunta a mí me la hicieron mucho y resulta que en estos momentos sí la estoy ejerciendo. Lo que pasa es que yo no sé por qué la gente piensa que si uno no está en una empresa, no está ejerciendo lo que está estudiando. Realmente sí lo estoy haciendo, estoy haciéndolo pero en la parte de emprendimiento. Pues ustedes saben que por la cuarentena me tocó cerrar el restaurante que tenía. Pero ahoritica estamos en familia con otro emprendimiento de una huerta orgánica y de una venta de tortas en la cual sí me toca aplicar absolutamente todo lo que estudié. Y de hecho la maestría y la carrera me dan muchísimas herramientas para manejar esto de la forma correcta. ¿La manera es luego de la cuarentena volver a Sidney? Complicado, me gustaría mucho. ¿Cuál ha sido tu momento más triste y más feliz? Yo creo que en estos momentos, bueno hace poquitico viví de los momentos más tristes de mi vida. Que fue cuando mi abuelita falleció. Y el más feliz fue cuando yo vine acá a Colombia de sorpresa. Después de haber estado lejos como más o menos un año o año y medio. Me les escapé a mis papás, no sabían dónde estaba. Y resulta que estaba veniendo desde Australia a Colombia. Y les llegué de sorpresa. Y acá había un video sobre eso, eso fue súper bonito. Fue bastante emotivo porque en verdad ni siquiera se lo pensaban. Y es muy bonito. ¿Qué les hablas cocinar? ¿Un buen cereal con leche? ¿Una salchicha? No, es una mentira. Yo cocino demasiado simple, demasiado, demasiado simple. Entonces sé cocinar, básicamente, no sé, yo sé cocinar arroz, sé cocinar pollo, sé cocinar pescado, sé cocinar carne. Pero demasiado simple, demasiado simple. O sea, yo no le he hecho absolutamente nada en la preparación. Entonces, si a él quiera probar de mi cocina, yo creo que se aburre. ¿Has pensado que a tu edad has logrado más de lo que una persona normalmente logra? No, yo creo que cada uno va a su ritmo. O sea, uno a esta edad puede conseguir millones de cosas o a cualquier edad puede conseguir también millones de cosas. Y esto no es una carrera, cada uno va a su propio progreso. Entonces no pienso porque no me comparo con las otras personas de mi edad o con las personas más grandes que yo. Porque simplemente cada uno va a su ritmo. ¿Qué conquista tu corazón y tu alma? Yo creo que alguien que pueda ser, no alguien que pueda ser, no, alguien que sea sencillo, alguien que sea tranquilo. Alguien que sea como que tenga vocación por los demás y que le guste servir, ayudar a las personas. Eso me parece muy bonito. Y humildad, humildad. Creo que eso es lo que más me llama la atención de las personas. Alguien que sea humilde. ¿Crees en Dios? Si te gusta el café, actividades favoritas en cuarentena, estar con mis perritos, hacer ejercicio, leer y ver películas con mi familia. ¿Por qué crees que cuando dejamos a alguien nos preocupamos más por nosotros? Yo creo que cuando uno está con una persona se preocupa mucho más por esa persona que por uno mismo. Entonces cuando termina una relación pues deja de prestarle tanta atención a esa persona con la que estaba y se enfoca en uno mismo que es lo más importante. La cosa es que uno no puede estar haciendo eso. Uno estando en la relación también tiene que preocuparse por uno mismo para no olvidarse de sí mismo valga la redundancia. Pero es básicamente por eso. Cuando uno está con alguien como que quiere dar todo y entregar todo a esa persona y se le pide de uno. Entonces cuando no termina pues... ¿Con quién estás cuando mejor estás? Con mi familia. ¿Qué piensas de la vida? ¿Cuál es tu ideología? Bueno yo creo que es una pregunta un poco general. Pero yo siempre he pensado y creo que a la gente que obra bien le va bien. Entonces creo que siempre intento actuar bajo esta premisa y bajo este pensamiento que hay que hacer las cosas bien. Así la gente no lo esté mirando a uno, así las personas lo estén mirando a uno. Siempre hay que actuar de la manera correcta. ¿Qué nos inspiró a comenzar a Matista? Bueno esto básicamente empezó a raíz de mi mamá y de mi hermana. Porque cuando estábamos con Freshi a ellas les ocurrió empezar a comprar las mismas lechugas que podíamos cosechar en la finca que tenemos en Tengo. Entonces desde ahí empezó el negocio. No estaba pensado como para que fuera un negocio montado así súper grande ni nada. Sino que estábamos simplemente cuidándonos de un costo que podíamos ahorrarnos. Entonces empezó de esa manera. Después con todo el tema de la pandemia, con todo el tema que nos tocó conseguir en el restaurante. Mi hermana le empezó a meter mucho más la ficha. Y pues ahorita ya eso cogió mucha más fuerza. Y desde ahí nació. Pero básicamente se podría decir que desde mi hermana y mi mamá y la pandemia. ¿Qué cosa dirías que te caracteriza o sería muy tuya? Yo creo que la tranquilidad. Yo soy una persona muy tranquila y relajada y como muy relax. ¿Qué sigue después de la maestría? Bueno en estos momentos creo que ya ustedes saben que me encanta la psicología. Y mi plan a corto plazo es estudiar psicología en una universidad que sea creditable y que me pueda sacar como profesional. Esta pregunta está chévere. ¿En qué cultura u otro país te hubiera gustado nacer? Yo creo que me hubiera gustado mucho nacer como en Japón o en Asia, allá, en esos países para allá que son todos raros, todos diferentes a nosotros. Porque me parece que somos completamente diferentes en cuanto a idioma, en cuanto a cultura, en cuanto a forma de crecimiento, en cuanto a todo. En forma de crecimiento, no eso está mal dicho. Pero en cuanto a cómo crecemos y me parece muy interesante ese tipo de cultura. Japón, China. Personalmente, ¿qué es lo mejor que te ha dado la cuarentena? Bueno, yo creo que convivir mucho mejor con mi familia. En cuanto a mí, me ha funcionado ser mucho más consciente de la alimentación, mucho más consciente de mi productividad. De la forma de hacer videos, de cuándo voy a grabar, de cuándo tengo que editar, de cuándo tengo que subir algo. De estudiar bajo un horario estructurado que no ha sido impuesto por otra persona, sino por mí. Entonces creo que la cuarentena me ha ayudado en bastantes aspectos. Igual yo creo que falta mucho tiempo todavía, por lo menos aquí en Colombia, para que esto pase. Entonces toca seguir acostumbrados a esta rutina. ¿Qué hace su papá? Nunca lo nombras. Bueno, mi papá es una persona bastante importante en mi vida. Y la verdad nunca lo he mostrado en los videos o nunca lo saco constantemente porque a él tampoco le gusta tanto. Hace unos años él estaba en el ejército. Él dedicó su vida al ejército. Estuvo casi 35, 36 años en el ejército. Tal vez por eso como que no le gusta estar mucho por acá. Pero tengo un video para ustedes más adelante con él que me parece muy importante. Sobre una operación que él sacó adelante. Entonces me gustaría que lo conocieran. Y vamos a ver si se ha, vamos a ver si se ha entrevistado. ¿Te gustaría dictar conferencias de todo esto que nos enseñas en Instagram? Sí, claro que sí. ¿Cuál es el primer país que quisieras visitar después de la cuarentena? Oigan, yo lo tengo clarísimo. Y fue uno de los países que me faltó cuando estuve en Australia. Y es Corea del Sur. Voy a ir a Corea del Sur apenas pueda. ¿Cómo te cuidas la piel? Esto me lo preguntan un montón y la verdad es que yo no hago nada. Yo no me echo ninguna crema. De hecho, a veces, muy de vez en cuando me echo un bloqueador. Y la verdad yo creo que lo único que hago para que esté así es tomar mucha agua. Yo tomo mucha, mucha agua y bueno, y comer muchas frutas. Yo como bastantes frutas también. ¿Cuál es el modelo y marca de tu moto? Tengo una Ducati 821 Dark. Es una negra, negra completamente negra. Yo la amo y fue la moto de mis sueños desde hace muchísimo tiempo. ¿Cuándo pase todo esto? ¿Tienes algún proyecto en otro país? Bueno, yo creo que la cuarentena me enseñó a no planear tan a largo plazo. Me encantaría irme a otro país a estudiar o a vivir así como lo hice en Australia. Pero en estos momentos estoy enfocado en el ahora. Esperar que pase la cuarentena y pues toca esperar. ¿Siente que ha encontrado algo que verdaderamente lo apasione? Sí, yo creo que sí. En estos momentos, después de muchos años de haber estudiado también en la universidad, la maestría, bla, 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 bla. Encontré todo este tema de psicología que me gusta mucho, que me llama mucho la atención. Me apasiona, me gusta así de corazón hablar con las personas, motivarlos, escuchar sus perspectivas diferentes, incitar al cambio, incitar a vivir bien. ¿Por qué aún no respondes mis mensajes en Instagram? Oigan, vean, yo creo que esto es algo muy importante que quiero aclararles. Yo no les contesto no porque no quiere y porque sea una mala persona, sino porque a veces me llegan muchos mensajes y me es muy difícil responderles a todos. Entonces, cuando puedo, les respondo. Y cuando no realmente a veces los mensajes, pues, se me van poniendo abajo, abajo, abajo. Entonces, no se lo tomen personal. ¿Es verdad que despertarse a las 5 de la mañana es productivo? Bueno, eso es un mito, yo creo que eso es un mito. Y yo sé que ustedes han leído muchas cosas acerca de levantarse temprano y ser productivo. Y eso varía de persona a persona. De nada sirve que yo me levante a las 5 de la mañana y no empiece a hacer mis cosas y no empiece a ser claro con lo que tengo que hacer. Entonces, yo me puedo levantar a las 10 de la mañana y aún así ser muy productivo, incluso mucho más, de que si me levante a las 5 de la mañana. Entonces, yo creo que es cuestión más de organizar las tareas. Y si vas a empezar a las 5 de la mañana, la idea es que a las 5 de la mañana seas muy productivo. Así que, sí, no crean en todo ese tipo de cosas, que salen libros, audio libros de todo, que tienes que seguir estos pasos para el éxito y para ser productivo. Porque realmente no, o sea, realmente uno tiene que saber qué le funciona a uno, tiene que mirar qué le funciona a uno y probar todo ese tipo de cosas. ¿Tavía has planteado llegar a tantas personas antes de entrar a este mundo de los influencers? Vean que sí, no de esta manera. Yo llegué aquí como muchos saben por accidente porque empecé a hacer videos de otra manera y me gustaba mucho también. Pero ahorita creo que la vida me está poniendo en estos momentos para hacer videos de esta forma, de poder ayudarles. Y no lo había pensado así como influencer, como lo pones también tú, entre comillas. Pero sí, tal vez con una empresa, con un producto, con un curso, con algo así, también lo tenía planeado muy largo plazo. ¿Pensaste en convivir solo o cómo hacen para que la convivencia en familia sea buena? Bueno, yo creo que esto a mí cuando llegué a Australia me dio un poquito duro porque estaba acostumbrado a estar completamente solo. Pero cuando llegué igual es muy bonito estar en familia. Lo que pasa es que mis papás la mayoría del tiempo están en Tenjo y yo a veces también estoy allá con ellos. Pero también me la paso mucho más en Bogotá. Entonces cuando estoy en Bogotá estoy completamente solo, a veces con mi hermana, pero pues mi mamá se la pasa como se la ve todo el tiempo. Entonces cuando nos vemos pues es bonito porque es como si no nos viéramos durante, no sé, 4, 5 días, 3 días, así. Esta pregunta me dio mucha risa. ¿Cómo lograste adelgazar después de estar tan gordo? Cuando yo era chiquito, si era súper gordito, les bajaré una foto por acá, si las encuentro. Pero yo empecé a hacer mucho ejercicio y crecí. O sea, yo crecí como que la pubertad me pegó muy fuerte y crecí y adelgacé. Entonces, ¿cómo adelgazar? Cuidarse mucho con la alimentación y mantener una vida activa. ¿Algún familia Arturius ha enfermado de COVID? No, vean que no y no conozco la primera persona cercana que haya contraído la enfermedad. ¿Por qué no seguiste con Freshi en la parte de domicilios? Esto me la preguntaron mucho y resulta que es que en la zona en la que estaba ubicado mi Freshi era muy, muy empresarial. Estuvimos invitando con los domicilios más o menos dos semanas y realmente no nos funcionó, no nos daba por apoyar absolutamente nada, ni la riendo, ni los costos de administración, ni los salarios de las personas que trabajaban con nosotros. Entonces, realmente era muy complicado y no nos daba, realmente no nos daba. El mejor recuerdo que tengas de tu experiencia en Australia, yo creo que fue una noche que salí con mis amigos, con Shaohan, con Umar, con Kunal, con Filip y con ellos. Salimos una noche de fiesta a tomar y llegamos como a las 4 o 5 de la mañana a la casa, pero nos volvimos caminando literalmente desde el centro de la ciudad hasta donde vivíamos y esa caminada fue súper épica, fue muchas gracias. Voy a ver por acá a ver si les dejo un video de Umar, siento loquito, y mis amigos también. Eso sí, fue muchas gracias. ¿Qué estás haciendo? Desde que soy un persona de un entorno amable, me gustaría probar un buen día para probar los árboles. ¿Pero sabes que eso no es un árboles? Es que no estoy funcionando. Eso es un posto, no es un árboles. Ok, vamos a mover. Es un posto. No es un posto. ¿Sabes? La verdad es un árboles. En frente de ti, en frente de ti. La verdad es un árboles. ¡Ey, es un árboles! Pero hay que intentarlo detrás de toda una estructura. Hay que intentarlo cuando tengamos la idea muy clara. Hay que intentarlo cuando tenemos todo esto un poco más organizado. Y no lanzarlo así a la nada. Porque pues hay que estar un poco preparados cuando queremos empezar a aprender. Entonces, ustedes tienen que también saber, y a mí me ha pasado mucho, si se han dado cuenta que esto no es que uno, la primera idea que haga sale exitosa. O bueno, pues puede que sea alguna gente muy suertuda. Pero pues esto es también prueba de error. Y la prueba de error lo hace a uno mucho más grande. Lo hace a uno aprender demasiado para futuras ocasiones. Entonces, simplemente lanzarse al pasillo, aprender y ser muy resiliente. Como de todos los golpes, igual poder levantarse. Aprender, he dicho mucho aprender, pero eso es lo que toca hacer. Y ya después mejorar, mejorar, mejorar. El fracaso siempre va a llegar. El fracaso siempre va a llegar. El fracaso siempre va a estar ahí. Y es algo normal y natural de la vida de todos los seres humanos. Entonces, es simplemente tomarlo de una forma inteligente. Aprender del fracaso. ¿Quieres tener hijos, Pipe? Sí, quiero tener hijos. Si no hubiera coronavirus, ¿qué estarías haciendo ahorita? Uy, yo creo que en estos momentos estaríamos trabajando en Frecci. Estaríamos en estos momentos allá en el restaurante. Y mi hermana estaría sacando adelante el tema de la huerta solita. ¿Tuviste un serio accidente mientras jugabas fútbol o algún deporte? No, vean que yo lo más grave que he tenido ha sido una lesión del quinto metatarsiano en el pie derecho. Se fue justo cuando empecé en la universidad y estuve más o menos tres meses en muletas recuperándome. Y aparte de eso, me lesioné esa pierna, me lesioné ese pie, perdón. Y tuve un 15 de tercer grado, de tercero o segundo grado, no me acuerdo. Y fui jugando fútbol porque estaba jugando, yo era delantero. Y un tipito me cayó encima y me pisó literalmente con todos los guayos en el tobillo y en el pie. Y me lo rompió. ¿Qué tal tu vida sentimental? Yo me siento súper bien, a mí me gusta mucho, mucho, mucho estar solo. Y yo creo que en estos momentos no estoy buscando estar con alguna persona. Claro que ustedes saben que tener novia, tener una pareja, es muy bonito porque uno comparte muchas cosas, aprende, es chévere. Pero para que yo renuncie a estar solo, tiene que ser una persona que yo sienta, con la que tengo mucha química, mucha empatía, mucha felicidad, muchas ganas de estar con ella. Entonces en estos momentos yo me siento muy bien estando solo, pero pues también estoy abierto a que llegue la persona que llegue. ¿Qué fue lo que te inspiró para hacer la maestría en Australia? Bueno, primero que todo en cuanto a lo académico, fue el ranking de la universidad. Estaba muy bien rankeada mundialmente en cuanto al programa al que enseña. Pero pues no me servía nada para conseguir trabajo. Y segundo, por experiencia quería conocer un país que realmente nunca en mi vida hubiera conocido y había escuchado cosas muy buenas acerca de Australia. Entonces por eso escogí ese destino. ¿Qué es el siguiente poder influenciar a muchas personas con tu contenido? Vean que a mí esto me parece, no sé, como este tema de redes sociales, este tema de ser influencer, este tema de llegar a las personas. Me parece bastante extraño porque no sé, como que uno realmente no se da cuenta del impacto que tiene con las personas que ve el contenido. Pero cuando me pongo a pensar mucho, cuando me pongo a recibir mensajes de ustedes, me parece muy bonito. Y es realmente gratificante. Siento mucho agradecimiento, siento mucha felicidad de ver que el contenido que estoy haciendo les funcione y les sirva de alguna manera. Y que no sea ese tipo de contenido que todo el mundo consume de realmente, que no les aporta para nada. Entonces me hace muy feliz. Oigan, vamos a dejar el video hasta ahí porque es que ya son muchas, ya está muy largo y no quiero aburrirlos. Entonces mejor hagamos esto, no sé, como en un live para hacerlo un poco más dinámico porque, no sé, como que no, si se pueden dar cuenta como que no, no fluye tanto como en esos videos. Entonces si quieren saber más cosas déjenmelas en la partecita abajo. Yo les comento y les respondo todo lo que quieran saber y les mando un abrazo. Muchas gracias una vez más por estar acá. Nos vemos en el próximo video. Este video si no les digo que lo compartan porque pues no es algo para compartir, como para que les vaya a servir para algo, sino para actualizarlos, para que chismos den un poquitico más de mi vida. Entonces simplemente si pueden darle like. Súper. Chao.